Y ahí está tu corrido, amigo Merino Reyes Cien por ciento mexicano, nacido en San Miguel Desde Tecomatlan, Puebla, tú que lo vistes crecer Comerciante y camionero, es su trabajo ver A Diego Merino Reyes, el trabajo le gustó Sus sueños están cumplidos, sus camiones el compró Su sonido el renegado, ahora ya es grande el señor Por cierto es muy famoso Por donde quiera que él va Toca música de todo, la gente contenta está Su sonido el renegado, él no les puede fallar Es mediano de estatura, no es muy alto el señor Él es muy apasionado y alegre de corazón Amigos de los amigos, así se porta el señor Tuvo la oportunidad de tocar en Nueva York Y en los Estados Unidos, tocando de lo mejor Y en el Estado de Puebla, sigue triunfando el señor Un saludo para Raúl Arce De sus amigos de magia blanca de Acapulco, guerrero señor Por cierto es muy famoso Por donde quiera que él va Toca música de todo, la gente contenta está Su sonido el renegado, él no les puede fallar Es mediano de estatura, no es muy alto el señor Él es muy apasionado y alegre de corazón Amigos de los amigos, así se porta el señor